Estamos con la jugadora de Infinia, la goleadora del torneo, lo que lloraste, salieron todas corriendo y vos no parabas de llorar en el banco, Estefi. Lo que pasa es que por ahí también vengo de un periodo de no haber metido goles, y el gol siempre para un delantero es muy importante. Por ahí venía de una racha no muy positiva de ir contra, no es cierto, muchas veces somos más que jugadores de fútbol, también somos personas, y por ahí pasamos por periodos medio difíciles, pero nada, agradecí a mi familia, muy creyente también de Dios, sabía que esta posibilidad se me iba a dar, vengo hace mucho remándola y creo que las oportunidades hay que masticarla como chicle y Dios se me dio. A mí te metiste en la historia grande de Boca, tuvieron que esperar el partido de desempate, ¿qué cambió del partido anterior que terminaron empatando 1 a 1 y que Boca llegaba con chances a la cancha de Guay para ganar a este partido? Venía masticando mucha rabia, esa es la realidad, se nos escapó el partido contra la Guay, pero lo tomamos como revancha, otra vez nos juntamos como grupos, porque creo que la unión hace la fuerza siempre, y lo tomamos como una revancha, contra el gimnasio también decaímos en el segundo tiempo, no veníamos a hacer un buen segundo tiempo, y dijimos que esto eran 100 minutos a full y juntas sobre todo. Desde que llegaste en 2019 a Boca diste varias vueltas, ¿qué gusto tiene este? ¿Es diferente a los otros? ¿Es igual? ¿Es mejor? Creo que todos son importantes, son con diferentes periodos, diferentes cuerpos técnicos, feliz también por Luli, por Ki, que es su primer título, festejamos muchas como compañeras, y ahora creo que festejamos una como cuerpo técnico ellas, y bueno, yo dirigida por ellas más que felices. Viste la jugadora de Infinia, la mejor jugadora del partido, la goleadora, anda a festejar con tu gente. Un saludo para toda mi familia, para todos, Formosa, papá, te amo, te goles para vos. Este fin para la última, ¿cambia esta? ¿La tiramos? ¿Qué hacemos con esta binchita? No, esta, esta, esta se va, sigue, sigue. Gracias. Así pasaba compañera la jugadora de Infinia.